Autoridades del municipio de Ixtaca, Maxtitlán, felicitaron las labores encaminadas por la presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, quien ha beneficiado a los habitantes de manera directa a través de alimentos y recursos que han logrado la integración de las familias. Porque sin duda alguna estos recursos vienen dirigidos precisamente a este tipo de poblaciones y en nombre del ayuntamiento que yo represento le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, a San Francisco Ixtaca, Maxtitlán. Bienvenida señora Marta. Nosotros todos los de Ixtaca, Maxtitlán, confiamos en su gobierno y estamos seguros de que se irá buscando soluciones para que nos permita vivir mejor. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.